El Santo Padre, Padre Nuestra Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días de la luna feña, mostrados a tus pies. ¡Gracias! De ahí te voy a vender ese bloco. ¡Vaya! ¿Está bien, los del otro lado? Porque vas a ir a dar un caliente. Tenemos las tomas de la entrada. Gracias. Ya dentro de tres meses te lo compro eso. Entre tres meses te lo compro. 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 Entre tres meses te lo compro.